Entonces éramos pocos, hoy muchos, entonces éramos en blanco y negro, hoy a color, entonces éramos las palabras impresas, hoy las plasmamos digitalmente, entonces éramos un taller de periodismo y todavía hoy lo somos. Han sido 30 años de protagonistas inolvidables, reportajes impactantes y noticias que han marcado la historia de la universidad y de Puerto Rico. Tres décadas después, ésta es la historia de Diálogo. Bueno, yo pensaría por la fundación de Diálogo, ¿verdad? Fíjate que esto ocurre en 1986 y había en ese momento varios factores que se juntaron para que el diálogo fuera posible. Un primer factor es que la universidad llevaba muchos años sin publicaciones que tuvieran un impacto hacia afuera de los portones de la universidad. Ni había tampoco una publicación que le diera unidad a la actividad intelectual e investigativa que se hace comúnmente en nuestro sistema universitario, ¿verdad? Integrado por unos 11 recintos. Yo diría que el otro factor importante es que estaba empezando a agotarse el prestigio del periodismo noticioso. Por muchos años el mundo informativo vivió condenado a un sistema casi dictatorial, de la universidad. Es decir, sólo había prensa de actualidad, prensa noticiosa. Esa etapa inicial del 86 al 99, Diálogo se proyectó como una revista cultural. Incluso la propuesta era tan clara que las portadas eran como una especie de galería donde participaban ponentes de las artes plásticas y muy conocidos de Puerto Rico como Rafael Trelles, Néstor Otero, Juan Álvarez Monil. Los contenidos de esa primera etapa eran muy densos. Eso fue así hasta el año 99 más o menos. Ya para esa fecha comienza otras personas a dirigir el periódico. En esa primera etapa estaba a cargo de Luis Fernando Cos y de Rosario de Pilar Meléndez. Este es un caso muy importante para la historia contemporánea del periodismo. La intervención propia que hizo la Comisión sobre un periódico debidamente constituido como era Diálogo y la pretensión de intervenir con el proceso editorial fue rechazada vigorosamente. Primero en una primera instancia en el Tribunal Superior de San Juan y luego en el Supremo, no porque nosotros hubiéramos ido al Supremo, que habíamos ya ganado en una primera instancia, sino porque la Comisión Estatal de Elecciones mediante el Partido Independentista y el Partido Nuevo Progresista insiste en prevalecer y en situar al periódico como si se tratara de un gasto público que equivale a publicidad. Y esto sencillamente se estrelló contra la realidad de los argumentos presentados por nosotros y por lo que entendieron muy bien la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo. Que aquí se debatía también la posibilidad de hacer otro tipo de periodismo que era lo que hablaba al principio. Diálogo era una propuesta para hacer un periodismo de largo aliento, con la posibilidad de proponer artículos de fondo, dosier, comentarios puntuales, de imprimirle a ciertas zonas algo de humor y de elevar los valores estéticos de la comunicación periodística. Del 2000 al 2008 continuamos con esta propuesta cultural de diálogo con una revista cultural, haciendo énfasis mayormente en el lado noticioso, en los reportajes en profundidad. Y en cuanto a los contenidos, procuramos hacer entonces un balance entre esos contenidos que eran densos y aquellos que podrían ser de información un poco más accesible para nuestros lectores. Los artículos que ellos escribían eran como una especie intermedia entre lo que podría ser un artículo de periódico a un artículo arbitrario. Por lo general, un artículo de periódico es muy sencillo de hacer, es una página y media. En el caso de los artículos de diálogo, pues tomaban casi una semana prepararlo y eran tres o cuatro, hasta cinco páginas. Y en ese sentido, pues eso lo hacía especial porque había un contexto histórico, se abundaba en una explicación. Era algo que yo lo veía como una manera también de enseñar a través del periódico a la comunidad universitaria y al país. Para mí diálogo fue un elemento fundamental de mi desarrollo profesional. Lamentablemente en Puerto Rico hay pocos foros en los que un académico puede dar rienda suelta a su imaginación en temas académicos. Como internacionalista, pues solamente en aquellos momentos podía escribir de una forma abundante, de una forma crítica, analítica. como me entregaron ser en el periódico diálogo, ya que el periódico diálogo, pues, daba el espacio suficiente para poder escribir y desarrollar los temas. Y en ese sentido, pues, no había mejor lugar para publicar en Puerto Rico, por el espacio que te daba y además por el prestigio que diálogo. A partir del 2008 diálogo comenzó una nueva ruta. Por cierto, tengo aquí la portada del impreso donde anunciamos que comenzaba nuestra página digital. Inicia la digitalización del periódico. Se habían hecho unos intentos anteriormente, pero no es cuando se concretiza este proyecto que arranca nuestra propuesta digital verdaderamente, bajo la dirección de Ayola Vireya y Eduardo Andrade. Bueno, cuando yo entré al periódico diálogo, ya la junta editorial en ese momento, que era presidida por la doctora Silvia Álvarez Curbelo, tenía en mente o entre sus planes desarrollar un espacio digital. ¿Por qué? Porque diálogo siempre ha sido un laboratorio para estudiantes de periodismo, tanto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras como de otros recintos y de otras universidades. Así que era natural, como un requisito natural, que estuviésemos en el espacio digital, porque eran las tendencias en el mundo del periodismo hacia donde se estaban moviendo las audiencias, donde se podrían abrir muchas posibilidades de otras formas de contar las historias. Y para un espacio, un periódico público desde la academia, que también es un laboratorio, entendían que era necesario tener esa plataforma donde formar periodistas, donde contar historias de una forma diferente. Bueno, la función en aquel momento, el objetivo y la misión que se nos dio fue el recuperar la memoria de diálogo desde la década de los 80. Todas las ediciones impresas, llevarlas a un formato digital, accesible al público, pero también reflejar la vida estudiantil, los proyectos, toda la vida cultural de los campus, trabajando contenidos especializados digitales para lo que iba a ser diálogo digital. Esta propuesta digital comienza a arraigarse verdaderamente en la comunidad universitaria y nuestros lectores a partir del año 2010, por la huelga estudiantil que se realizó en la Universidad de Puerto Rico. La cobertura que hizo diálogo de ese evento fue extraordinaria. A partir de esa fecha, diálogo consiguió lo que en los años anteriores al 2010 se nos había hecho bien difícil hacer, y fue lograr que la comunidad universitaria viera en diálogo su medio de comunicación. La huelga estudiantil del 2010 marcó, yo creo, no solamente el periodismo estudiantil y universitario, sino marcó también el periodismo como profesión. La necesidad de comunicar y la inmediatez con que se desarrollaban las comunicaciones de los universitarios, ya sean de los estudiantes u otros gremios, pero sobre todo la prensa estudiantil, como Rojo Gallito, Radio Huelga, Resistencia Colegial, había en Mayagüez, en Humacao, todo se formó una red de información bien densa, bien nutrida, con un grupo de gente que manejaba la tecnología en esa época a punta de lanza, sobre todo de las redes sociales. Y hacían que la prensa, por decirlo de alguna manera, tradicional o corporativa, privada, estuviera detrás de los avances noticiosos de los universitarios. La importancia del diálogo en la huelga es haber servido como un ente aglutinador de muchos ecosistemas informativos que se formaron alrededor de la huelga, de plataformas digitales estudiantiles, estaciones de radio digitales que había en Arecibo, en Humacao, por ejemplo en Mayagüez, incluso se lograron, en un momento se transmitían asambleas a través de web y el diálogo de alguna manera vio la oportunidad de que esta era nuestra historia y que nadie podía contar esta historia mejor que nosotros y nadie la iba a contar mejor que nosotros. En la segunda parte de la huelga, nosotros pudimos contarla más en multimedia. Ya entonces habíamos hecho esa fase investigativa y nos decidimos contar periodismo investigativo, pero de actualidad, cómo sucedía. Investigábamos si habían issues dentro del campus, issues de violencia, etc. Llegábamos al momento, lo investigábamos, lo transmitíamos en vivo. Y en ese momento entonces ya el equipo de diálogo estaba bien engranado. Fue tan contundente que incluso los medios de comunicación tradicionales recurrían a diálogos. O sea, nos citaban frecuentemente, nos pedían este piedraje de lo que estaba pasando. O sea, nosotros nos convertimos en el medio récord en ese momento, gracias a la cobertura que se hizo a través de Diálogo Digital. De hecho, ese año esa cobertura fue reconocida por la ASPRO como el mejor trabajo digital que se hizo ese año. Ese fue un logro bien importante para Diálogo porque con una cuarta parte de los recursos y con estudiantes, algunos de ellos que no tenían ninguna experiencia. Ni siquiera habían escrito un reportaje, pero no habían tenido experiencia de cubrir eventos en vivo. Y se curaron en cubrir eventos en vivo donde hubo violencia, donde había confrontación. Cubrir eventos en vivo complejos como asambleas estudiantiles donde hay diversos grupos que tienen intereses distintos. explicar la complejidad de lo que es la cultura universitaria, que es muy rica en grupos diversos de personas, ya sean políticos, los comités de acción que en aquel momento de alguna manera tomaron el timón del rumbo de la huelga. Y era bien complejo explicar toda esa gama de diversidad de grupos e intereses. Y yo creo que con el trabajo que hicimos, como digo, nos obsesionamos con que esa era nuestra historia y iba a ser la mejor. Yo entiendo que mi aportación y creo que la aportación de diálogo en general ha sido reseñar, darle importancia a proyectos culturales y artistas, que no tengan el destaque, no tengan el nombre, no sean gente famosa. Pero pensamos que son proyectos valiosos y aunque no tengan los recursos, darle destaque a estos proyectos culturales que entendemos que eso lo merecen. Una de las aportaciones más significativas que ha hecho diálogo en estos 30 años es precisamente el trabajo que se ha hecho a través del taller de estudiantes. Por aquí ha pasado sin número de estudiantes. Yo diría que cientos de estudiantes, porque si lo hacemos a razón de tres estudiantes por año y tenemos 30 años, ya iban 90 estudiantes y ha habido más de tres alumnos por año. O sea, que creo que han sido cientos los estudiantes que han pasado por aquí de diversos recintos, tanto del recinto de Río Piedras como el recinto de Arecibo, como también del recinto de Carolina. Así como ha habido estudiantes de instituciones privadas. Por aquí ha pasado gente del calibre de Ayola Virera, que actualmente dirige Metro, Oscar Serrano, que dirige Noticel, Alex Figueroa, que trabaja en El Nuevo Día, Joan Isabel, Gloria Ruiz Quillan, Jennifer Álvarez Jaime, Víctor Rodríguez. O sea, han sido personas que diálogo ha sido su base y han seguido desarrollándose en diarios comerciales y los diarios principales de este país. Y curiosamente muchos de ellos han logrado el liderazgo en sus áreas, porque Ayola, por ejemplo, dirige Metro. Oscar hasta creó su propio medio. O sea, son personas que luego de salir de aquí han seguido desarrollándose y han alcanzado un nivel de liderazgo en la profesión sumamente alto. En mi experiencia en diálogo, como reportero, aprendí a perder el miedo a la calle. Uno mismo estar en el salón de clase y en una especie de laboratorio sin contexto, sin acción, escribir una nota y aprender a escribir una nota. Que estar en la calle y tener que empezar a desarrollar la capacidad de observación, la capacidad de pensar y reflexionar sobre la nota que se quiere escribir en el mismo momento en que estás recibiendo la información para procesarlo. Y eso pues lo empecé a aprender en diálogo y también pues ver cómo se dirigía. Porque cuando yo entré en el programa en diálogo fue a través del programa Entre Estudiantes, que es el suplemento del medio. Y lo estaba dirigiendo en ese momento Charo Meléndez, que es una tremenda profesional y una gran maestra y amiga todavía. Y bueno, pues también pude ver la dinámica de cómo se repartían los temas, las reuniones para discutir los temas. Ahí fue que también comencé a ver cómo se dirigía un equipo. Diálogo, en mi caso, siempre ha estado como muy cercano. Mi primera experiencia de trabajo como estudiante periodista fue en el periódico diálogo. Siempre mantuve algún tipo de relación con el equipo que se mantuvo allí, con la editora, con distintos periodistas que estuvieron allí. Luego vuelvo a diálogo como para dirigir lo que fue un privilegio, sobre todo poder planificar, lanzar diálogo digital. Sentir que tuvimos como una propuesta, una voz allí. Y cuando vuelvo a salir de diálogo para entonces dirigir un periódico a nivel nacional, siempre me he mantenido como observándolo, como espacio también un espacio importante donde se dan unos debates importantes, unas miradas diversas, unas miradas que salen de lo que es el mainstream comercial. Y siempre pienso que como editora de otros medios, en aquel momento de otro periódico, ahora en Metro, hay que estar mirando lo que se discute allí porque tal vez allí rompen unos temas que luego van a entrar al mainstream. Y es interesante ver cómo desde esa mirada universitaria se trabajan para entonces buscar unos ángulos en el lado comercial de cómo plantearlo, plantear esas discusiones. Mi mayor satisfacción en mis 30 años en diálogo no ha sido ni los reconocimientos ni los premios que me haya podido ganar, sino las relaciones de afecto con los estudiantes que han pasado por diálogos. Haciendo prácticas, estudio y trabajo, ayudantías, todo tipo de trabajo aquí. Hemos procurado siempre, el equipo de trabajo permanente en diálogo, que hace que los estudiantes se sientan respetados, queridos, respetar su trabajo, su profesionalismo, aunque son estudiantes. Pero sabemos que tienen mucho que aportar y así lo han hecho a través de los años. Y no solamente es el asunto de trabajo, profesionalismo, lo que sea, sino esas relaciones humanas de afecto, de hacerlo sentir querido. Y creo que lo hemos logrado y para mí eso es como una inmensa satisfacción porque muchas de esas relaciones se quedan de por vida porque así lo han demostrado. Incluso cuando han dejado de trabajar en diálogo, siguen en contacto con nosotros, siempre están pendientes, siempre hay comunicación y hay mucho cariño. Y eso, no sé, me parece que es una aportación no solamente de nuevo a nivel de trabajo profesionalismo, sino a nivel humano. Y eso a nosotros y a mí particularmente me da mucha satisfacción y creo que es de las cosas más bonitas que me ha pasado en diálogo. Pues diálogo para mi desarrollo profesional ha significado todo lo que soy ahora mismo. Y luego me devolvió la fe en el periodismo. Cuando yo empecé aquí hace ya un año y medio, pues estaba un poco desmotivado, como estaba viendo el panorama del periodismo en Puerto Rico. Y haber estado aquí con todo el mundo y la competencia sana que hace de aquí de, ah, yo quiero que tú me leas, yo quiero aprender de ti, yo quiero escribir como él, o como Ibarra, o como Arroyo, o editar como Glory, o las ideas que me va a dar y, pues te ayuda, te ayuda a crecer. Y podemos decir que diálogo es lo mejor que hay en periodismo en Puerto Rico. En los pasados dos años, diálogo ha trabajado para convertirse en un medio exclusivamente digital. En mayo de 2014 se tomó la decisión de recesar con la publicación de las ediciones impresas. Y desde ese momento se comenzó a trabajar para tener un nuevo portal rediseñado. Cuando yo llego, se le dio seguimiento para que todo eso comenzara a ocurrir. Y en ese momento también tomamos la decisión de cambiar el nombre, porque la plataforma digital se llamaba Diálogo Digital, pero al no tener ediciones impresas, el nombre de diálogo se iba a perder. Así que decidimos volver a diálogo y cambiar la dirección a dialogoupr.com. A partir de ese momento, se logró que los estudiantes se capacitaran para comenzar a compartir las notas más por las redes sociales y potenciar las redes sociales como el vehículo principal para llevar nuestros contenidos. En abril de este año, logramos que Diálogo triplicara las visitas con un tráfico de más de 100.000 visitantes únicos. Todos estos cambios y los resultados nos dieron la razón en términos de que haber recesado la edición impresa, de alguna manera, nos dio la oportunidad de crecer. Se compró equipos, se dotó a la redacción de micrófonos, de computadoras portátiles, de cámaras para potenciar la marca de diálogo en el área digital. Y no nos equivocamos, de 10.000 ejemplares que teníamos al mes, pues ahora mensualmente tenemos un promedio de más de 70.000 visitantes únicos. Estoy confiada que con todos estos cambios, Diálogo está preparado para una nueva etapa, para continuar creciendo y para continuar siendo el medio importante que es. En una palabra, describa diálogo. En una palabra. Describir a diálogo una palabra está difícil. Si tuviera que escoger una palabra para describir a diálogo diría que es arrojado. Diálogo es futuro. Diálogo es diversidad. Periodismo cultural. Vida. Universidad. Escuela. Profundidad. Familia. Excelencia. Academia. Una feliz alternativa de lectura. Es democracia. Es conocimiento. Es educación. Y es inspiración. 30 años escribiendo desde el mismo y obstinado ángulo. Ese de hacer un periodismo diferente. Elecciones. Huelgas universitarias. Luchas sociales y ambientales. Política. Deporte. Deporte. Teatro. Cualquiera que fuera el tema. Y allí donde cambiara el rumbo de las cosas y del país. Estábamos. Y estaremos. Con o sin recursos. Pero siempre por compromiso y amor a una idea. Teniendo como norte, ofrecer la información que nos ayuda a crecer. Diálogo. DIÁLOGO Gracias por ver el video.